Este es el mando del video Hoy es el olivo de la vela Jesucristo Porque es un excelente grande salvación Ya que no hay Ya que no hay Ya que no hay A donde quieras que tú vayas por el mundo Ya que somos los militares de gran A donde quieras que tú vayas por el mundo Siempre nos somos los militares de gran Pues palabras de la vela Jesucristo Unaoralidad de la vela Jesucristo Una a donde quieras que tú vayas Por el cuerpo de la vela Jesucristo ¡Se mide no hay A donde quieras que tú vayas por el mundo ¡Se mide no hay El otro nombre del que tú vayas por el mundo No hay El otro romanticismo Que no hay Que no hay Su vida Por aquel ¡Gracias! y publicando los decretos de la ley. Y publicando los decretos de la ley. Todo el pez Todo el pez ¡Gracias!